un entrenador guay tiene la experiencia y el conocimiento para enfrentarse a oponentes de categoría te vas a arrepentir de verme en retado novato pero te vas a arrepentir vamos 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 a arrepentir de verme retado vamos a continuar muchachos nos quedamos en el quinto gimnasio creo y va en el sexto ya no se pueden limpiar las medallas me imagino que nada más con el el 8 con el touch pad en muro zonas muy bien ciudad jubileo de aquí nos toca irnos para full a la derecha y voy a poner a la izquierda para el siguiente gimnasio es el de tipo hierro en la ruta 2018 hay un sitio estupendo para pescar que casi nadie conoce intenta pescar siempre que puedas cada vez que veas un poco de agua por cierto necesitas instrucciones para la caña no cuando pesas pokemon la primera dificultad es conseguir que pique algo y cuando recoges el sedal tienes que combatir con el pokemon pescar es doblemente divertido sí 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 parte por cierto ya tenemos surf ya lo podemos usar mira hoja i a ver a ver este wing lo vamos a ver el sexo con el magnet magnet son no puede ser ni más paloma puede ser es mamón eso muy bien tenía una cita con mi novio en la ruta 218 pero en mi rastro de él me habrá dado plantón no un tarro de miel a pescar una victoria se ha dicho aunque me da a mí que por mucho que grite el resultado no cambiará tiene usted razón señor lo va a partir su madre el pescador miguel el pana miguel también va nuevamente a magnesón solamente le puede ganar grados bueno sin salir tan lastimado porque el torterra también le puede ganar lo que es el grado tiene un ataque de tipo volador pues se lo va a comer y si pisi 38 otro grado es muy bien gracias me estás dando el farmeo del día timidez y de mala madre por favor que es eso no lo hablo bien como menuda paliza no lo hablo Pues no pique ninguno El pescador Lucas pique rico Te desafíe Tengo la vida full Ahora si lo cambiamos La volteo Bueno sigamos con el Magnazone El Graus y V34 Los más bajos que tengo ahorita son el Magic Perdón, el Gerdaus y el Bronzor Bronzong, perdón En 34 Y el Bronzong lo voy a necesitar cuando lleguemos con el séptimo líder Así que tengo que comenzar a levelearlo ¡Vamos! he llegado a facilita que comienza el espectáculo veamos si hay ritmo en este combate y el guitarrista tricio desafía y se muere adiósito lo oyes es el lamento de mi guitarra el lamento boliviano vamos a cerrar las vallitas como dices que mi novia se refería a la otra orilla no sabes cuánto te lo agradezco o si porque te voy a hacer un regalito por este favor de sellos florales imbéciles de un hombre que se ha curtido en el mar también lo ha hecho en combates pokemon que fuera chile wey como que he curtido el marido no va a vivir una paja y dorme mantel ah pero que este güey también es tipo volador no sé si 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 como que me quiero acordar de que este güey también es tipo fly es flying type super eficaz el grado gracias por existir pokemon de tipo agua y volador mi magna son se los agradece muchísimo a un bambam 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 me he quedado varado pobre vato chequemos forja fuego la prospera forja fuego se sitúan a espaldas de buste ok aquí es donde me encuentro los magbis y todo eso todo cuanto tiempo y esa cara de sorpresa te preguntas quién soy verdad soy el ayudante del profesor serval y el padre de maya el profesor me pidió que actualizar a tu pokedex y decidí esperarte a este lugar en este lugar porque tenía la sensación de que pasarías por aquí podrías dejarme tu pokedex un minuto veamos tenía que configurar esto y cambiar esto otro y este software click clack anda pero si tú ya puedes ver imágenes de pokemon macho y hembra que bueno en mis tiempos había que actualizar la pokedex para eso sabes mucho mejor así por cierto si no te importa mientras sigues ayudando al profesor en su proyecto te puedo pedir también que no le pierdas ojo al equipo galaxia el profesor está preocupado por lo que ocurrió en ciudad jubileo aunque probablemente no sea nada importante en fin me voy ok gracias que se tengo ah tome agua oficial manténgase hidratado en ciudad canal vive un señor mayor al que siempre se le olviden las cosas se le da tan bien que hasta es capaz de hacer que los pokemon olviden los movimientos y conocen al menos eso dicen por ahí será cierto qué pasa tienes la ropa mojada has estado nadando en la playa de pueblo arena ok hoy no lo sé hola he encontrado este esto dentro de un lote de mercancía procedente de otra región a mí no me sirve para nada así que puedes creártelo un mt 48 es el movimiento intercambio permite intercambiar la habilidad de un pokemon con la de su adversario eso sí usarlo con éxito depende de la pereza de la pericia del entrenador en algún lugar más allá del mar hay otras tierras habitadas por pokemon y entrenadores así es está usted en lo correcto bienvenido a ciudad canal la ciudad del canal antaño este puerto se utilizaba como centro de transporte ehh información que cura a ver nueva y el resto es ilegible bueno vamos a la tienda a ver que podemos comprar epa por fin tienen ultraval bueno ya había comprado yo ultraval es cierto y revivir unos 4 hiper pociones cuantos voy a llevar 52 vamos a llevarlas 20 25 pero total tengo 0 una pokeball algo distinta que va mejorando su rendimiento con cada turno de combate oh claro acopio ball es algo distinto a las demás funciona especialmente bien con las especies de pokemon ya capturadas una pokeball algo distinta que potencia el índice de captura si se usa el inicio de un encuentro con pokemon salvajes ah claro esto es como para capturar al instante no ultraval su dinero su dinero a para 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 este cara de pija eh hola topo vas a desafiar el líder de este gimnasio verdad alguien tiene que comprobar si estás preparado para ese desafío y ese alguien soy yo con mi flamante medalla de gimnasio a este cara de pija el entrenador wepper te sabía estará bien me acuerdo que en el anime así se escuchaba está muy extraño bueno aquí cambiamos a magnéson el lado la bolsa para cabrón que fue eso este voy a empezar de castrosa y adiós muy bien magnéson 37 de especulación 38 un giracross esto me va a encantar y 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 sh y y y y y Ah, bueno amigos, se te va a ver el whistle de la chingada Adiós No, por el weper Eh, ¿qué ha pasado? He perdido Vale, sí, eres algo más fuerte que yo, como de costumbre Pero escucha Voy a decirte quién va a enfrentarse a la liga Pokémon y convertirse en el campeón Exacto, voy a ser yo Bueno, no creo que el líder de este gimnasio te vaya a suponer ningún problema Date prisa y desafíalo Muy bien Nada más vamos al centro Pokémon Vamos Perfecto Y andamos ¿Qué pedo? ¿Por qué se oscureció mi cámara? Hay que prender la luz ¿Quería? ¿Por qué? Ah, ya sí Así está mejor Después voy a tener que comprar iluminación, yo creo, porque Si bien esta lámpara me hace muy bien el trabajo Me hace falta una luz de este lado también ¡Hey, hola! ¿Qué tal, joven promesa? El líder de este gimnasio utiliza Pokémon de tipo acero Estos Pokémon cuentan con una férrea de defensa Así que tienes que darles muy fuerte Nada más necesito spamear terremoto El acero es el símbolo de un espíritu indomable No abandones y el camino de la victoria se abrirá Ante ti Ok Te creo El Kratka Gath te desafía Hay un Steelix Muy mal apelado Si tiene mucha defensa, es Steelix No me he dado por vencido Y aún así no he conseguido ganar Porque soy muy bueno Por eso Soy buenísimo En un gimnasio Pokémon se ponen a prueba Tanto la fuerza de los Pokémon como el espíritu Es su entrenador Onyx Como que un Onyx Pero pero ya no me he perdido Si La fuerza de carnal Los ascensores tienen demasiados altibajos Lo mío es combatir Otro Onyx Otro Onyx ¿Por qué tienen Onyx, güey? ¿Por qué tienen Onyx? Un SHOT Otro 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 pinche Onix Este hoy no se cansa de perder Ah, y lo evitó Bueno, no me hacen de madres Solo me bajó la defensa Ahí osito Ok Nivel 43 Otro Onix En serio Ya basta, por favor, con los Onix Me has hundido Uy, la cagué No, ahí está Me equivoqué Ahí está Está moviéndole una cosa a la video Sin querer moví al video también Ok, la chata Ok, es por aquí Un entrenador guay tiene la experiencia y el conocimiento para enfrentarse a oponentes de categoría Te vas a arrepentir de haberme retado, novato Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada con lo que a ti te di Ves que la felicidad no se cumple con dinero Más vale un amor sincero Más vale un amor sincero De vivir en soledad No puedo llevarme Vamos a sacar a bronce Aunque Que le pegue ahí tantito No me hace nada, papi Uy, súper eficaz El paranormal Lo mató Tengo que me voy a arrepentir de Desafiarte, carnal ¿Qué pasó, amiguito? Un Steelix A ver, dejemos a la bronce Poco eficaz Ok Está realmente por el tipo B-Show Víbora contra víbora Grados contra Steelix Uh, intimidación La baja a la defensa El ataque Ok Moja ese perro Para que se oxide Está lloviendo Oh, no mames Tiene conmigo y hielo Ay, cabrón No puede ser Hola, hola Ay, tiene colmillo rayo Puta madre Qué mamada, güey Tiene colmillo hielo Y colmillo rayo Sáquese a bañar 39 29 Ok Bam, bam, bam Bam, bam, bam Bam, bam, bam Está quese Ay, ay, eccito No vas a arrepentir Haberme derretado Un novato mis papás son primos mamá 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 agarrando vamos a ver una pasión y bueno también sigue acá no mames vamos a que con este voy a pelé no a no los pocos ni la gente han convivido durante muchos años vamos a enseñarte un ejemplo de esta historia de convivencia capito mi torterra hace críticos de esquiva porque me amo un chingo eva l'onix estoy seguro que solamente tienen al onyx porque es pre evolución de stilix y ya no más por eso voy a avanzar para atrás mi micrófono mis rebuses nivel 40 ya el operario gerardo va a sacar a unix quieres cambiar de pokémon no no adiósito una derrota espectacular pero derrota al fin y al cabo así es así es así es ok la verga ah sos retrol ya nuestros golpes de karate te harán ver las estrellas de acuerdo de acuerdo ahora me voy a ahorrar una poción ¡Hmmm! y me compré el diamante me llega para el fin yo creo eso muy bien guarni como estas bienvenido al estrum que chido güey la neta está buenísimo está bastante chido los remakes y para cambiarnos poques a ver si luego podemos intercambiar porque me gustan los jengar sí 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 estaría chido quiero decir aprender danza dragón danza mística que sube el ataque y de la velocidad el ganancia lluvia danza dragón porque es algo más es un es un busto más general y no tanto a que me guste solo un tipo de ataque si mejor danza dragón o el magnés está chingón yo nunca tuve uno porque cuando capturé a magnetón fui en el sol silver y ahí no lo puedes evolucionar el magnéson lo acabo de evolucionar justo antier creo hasta el machacado yo pensé que el sol si había forma de evolucionar el magnéson si te centras en un solo tipo puedes ver los puntos fuertes y débiles de esos pokémon pero pues supongo que nada más intercambiando no era exclusivo de sino pero no sé ahora con las nuevas generaciones yo tengo un rato que no había magnéson hasta ahora con los remakes probablemente sigue siendo exclusivo esa madre no me hace nada güey porque tienen una sumar y el güey aquí supone que es un tipo acero porque hay una sumar y el va a servir como uno de vida si y si pisi tu que fa en motociclisi la vamos contra bayron vamos a curar torterra y el grado es también me equivoqué ahora sí a guardar a cerón esa es la medida del gimnasio de ciudad pirita así que has derrotado a mi hijo bueno no me sorprende todavía tiene mucho que aprender yo a cerón tomo el relevo de mi hijo rojo y te desafío saca bronzer ahí bronzer o sea es súper eficaz terremoto pero este güey flota no le va a hacer efecto no digan mamás vamos a cambiar hay pero le puede haber hecho triturar que no no tengo mordisco pero lo mismo bueno triturar es más fuerte vey pero what the fuck porque no me lo marcó con torterra es cierto tengo mordisco con con torterra pero bueno triturar es más pesado ah no no lo digo porque visualmente le flote lo digo porque realmente tiene esa bronzer tiene la pasiva de levitar ya intenté una vez hacerle terremoto ya muérese seguir luchando sácame el steel x hay cabrón abros que si tiene también el de hielo si tiene colmillo de hielo también me va a culear el torterra muy fácil ok ahorita me va a hacer colmillo de hielo el puto por el modo pero bola muy bien se termina la tormenta castrosa esa así me matan al gear a 2 me obligas a sacar mi último pokemon y no sé qué más dijo nada más porque tiene robustez no se murió de una encima trae ver y el foto chile simulator aún es pronto para cantar victoria joven mis pokemon y yo nunca nos rendimos o algo si leí adiós ya ríndese pam 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 easy peasy oh has derrotado a mis increíbles pokemon pues claro has sido lo suficientemente fuerte como para adortar a mi equipo pokemon en reconocimiento a tu poder te entrego esto la medalla mina mina la medalla mina te permite usar fuerza fuera de los combates desde el poker reloj y con esto ya tiene 6 medallas de gimnasio lo que significa que cualquier pokemon hasta el nivel 70 te obedecerá sin rechistar toma llévate también esta mis sellitos si dan el blanco puede bajar la defensa especial del objetivo ok oye queja la dotas esta no pudiste poner simplemente uno a la izquierda en vez de darme toda la pinche vuelta negas mamada pasan de verga hey has conseguido la medalla mina bien hecho con tu fuerza podrías incluso aspirar a convertirte en campeón pero nunca lo conseguirás porque yo soy mucho más fuerte por supuesto bueno topo acompáñame a la biblioteca qué pasa no me gusta que me molesten mientras leo ciudadana él digo ciudad canal los libros de la segunda planta son fáciles de leer pero los de aquí abajo tienen su amiga no me entero de nada prohibido comer y beber en la biblioteca ok ok hey topo por aquí ven ah mira aquí está don y y el don este listo abuelete he traído a topo como había prometido bueno tengo que irme vale ya lo pillo jajajaja bueno por fin estamos todos reunidos topo de compañía escucharme puede que ya lo hayas olvidado pero mi campo es la evolución de los pokemon cuanto más indago más cosas sin explicación encuentro algunos pokemon evolucionan pero otros no lo hacen que los diferencia entre sí es la evolución un proceso de refinamiento y maduración mediante el cual el individuo llega a alcanzar su estado óptimo y si así fuera en qué lugar dejaría eso los pokemon legendarios que no evolucionan debemos asumir entonces que ya son criaturas completas y aquí es donde te entráis vosotros se dice que en cada uno de los tres lagos de sino vive un misterioso pokemon si logramos obtener más datos acerca de ellos podremos arrojar algo de luz sobre el proceso evolutivo de los pokemon necesito que participéis en esta gran tarea ayudadme a encontrar esos misteriosos pokemon que está diciendo pero si yo ni siquiera tengo una pokedex quien fue el que se marchó a toda prisa de laboratorio antes de que pudiera entregársela pero eso es agua pasada para ser mejores entrenadores también es muy importante que veáis pokemon con vuestros propios ojos puede contar conmigo profesor seguro que este viaje me ayuda con la pokedex tú también vas a ir no topo o se habría hecho ir de todas formas aunque hubierais puesto alguna pega bueno hay tres lagos y casualmente vosotros sois tres deberíais dividiros para investigar un lago por cabeza maya tú irás al lago veraz como usted diga wepper tú debes ir al lago agudeza tendrás que llegar casi a esta ciudad punta nueva punta neva es un camino algo duro así que quiero que vaya alguien fuerte por supuesto tú sí que sabes abuelete está claro que soy el mejor y a topo le toca el lago valor está entre ciudad rocabelo y ciudad pradera si no recuerdo mal ha parado estáis bien momento chile veamos afuera pero con cuidado me preocupa que le haya pasado algo a la ciudad vamos hay que darse prisa topo podría ver réplicas del temblor así que ten cuidado réplica chile simulito de ataque de nuevo e ese temblor eso no ha sido algo natural hay niños y adulto acaba de pasar algo terrible dicen que ha habido una gran explosión en el lago valor bum así enorme me voy al lago abuelete tengo un mal presentimiento este wepper es incapaz de quedarse quieto pero admito que a mí también me preocupa lo del lago valor no sé lo que está pasando así que tienes que descubrirlo pero antes de irte debo decirte algo no te riesgues demasiado iremos allí en cuanto hayamos inspeccionado el lago verás estarás bien no topo pero claro soy yo soy el prota siempre estaré bien y siempre le ganaré a todos porque soy una pinche riata y 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 la pendeja vengan ganar a ver vaya porque como más inútil ni siquiera el equipo galaxia podría sacarle partido en magica o sea dice ni siquiera el equipo galaxia como diciendo que no valen verga sí tenemos un puro pokemon culero pero ni siquiera el maker no sirve Ok, le vuelvo a... Buena, vuelo, tío ¡Chenguazo, madre! ¡Uy, vola a sombra, por fin, güey! ¡Ah, pero no es el mismo, ¿no? ¿Si es otro? Ah, si es otro ¡Jiji! ¡Batiste, carnal! ¡Batiste, carnal! ¡Batiste, carnal! ¡Batiste, carnal! ¿Qué pasa? muy bien me explico en el 40 al ataque el usuario llamas a súbditos para que ataquen el objetivo suele ser crítico vamos a quitar tóxico a defender nosotros llamas a súbditos para que formen un escudo viviente sobre la defensa la defensa especial no esté llenado y sigamos los stocks pero y 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 Entonces muere Saturno Y 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 Ta madre Y 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 por terra 45 triturar claro que sí muchas gracias ya era hora y hablando de poder ahora entiendo por qué nos estás dando tantos problemas lo que no puto incluso un comandante como yo no sólo ha sido con solo ha conseguido retrasar te un poco bueno no pasa nada un niño como tú nunca podrá cambiar el curso del tiempo el hipogalaxia se hará con los tres pokemon legendarios de los lagos con su poder crearemos un universo completamente nuevo a estas alturas menos ya habrá capturado el pokemon del lago verás y 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 I'm sorry Me estoy entumiendo mucho aquí sentado Me estoy entumiendo mucho 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 Me entumiendo mucho Me estoy 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 entumiendo mucho